Bueno, primero que nada, bastante contento y dándole gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de jugar con el equipo. También me siento contento de la manera que han estado jugando los muchachos. Hemos estado, yo creo que estamos en la misma página, jugando todos duros, dando el 100%. Y yo creo que un día no muy lejano vamos a tener el equipo que de verdad queremos. Hemos traído muchas piezas valiosas para el equipo, como Springer. Tenemos otros jugadores en Ligas Menores que van a disfrutar del club muy pronto y que vamos a tener un equipo bastante sólido y que vamos a poder pelear con cualquiera. He estado trabajando bastante en el cage con el hitting coach John Mayley, hablando un poco de todos los turnos y, bueno, tratando de mejorar las cosas que quizá no hemos hecho tan bien los años anteriores y tratar de ayudar al equipo, llegar a las bases, anotar la carrera para poder ganar los encuentros. Bueno, a mí me gusta, me gusta batear de primero, segundo, tercero, cuarto, donde sea. Yo lo único que quiero es estar con el equipo, apoyar con todo lo que pueda y ganar los encuentros. Creo que en cualquier parte del line-up que vaya a batear no voy a cambiar mi juego. Ellos saben que soy un pelotero agresivo, que les gusta hacer swing. Yo voy a seguir haciéndolo, tratar de ayudar al equipo de la manera que yo juego y tratar de no cambiar nada. Ahora con el sistema de replay, ellos tienen otra opción para verlo. Yo creo que los peloteros no deberíamos discutir la jugada, para eso están los coaches. Ellos salen, tratan de argumentar con el umpire y, bueno, al final del día se sabe cuál es la jugada correcta. Creo que tenemos 25 iconos cada pelotero que forme parte del equipo, es un icono y yo creo que eso es bastante importante.